Amigos, amigas, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde la Loma, Jalisco, y pertenezco a la diócesis de Apatzingán. Estuve tratando el tema de que tenemos, que podemos hacer algo mejor. En Eosis se escucha, muchas gracias. Lo del celular, ustedes quizá no creen que sea algo importante. José, buenas noches, padre. Bueno, voy a intentar explicar cómo funciona la sociedad capitalista. Bueno, la comunista es muy sencilla. El gobierno determina qué se hace, qué se vende, qué se compra y cómo se reparte. Y es un desastre como Cuba y todos los demás países socialistas o comunistas. José Cervantes, se escucha bien, padre. Gracias. Gracias, Sergio Aguilar López. Saludos. Y muchas personas no entienden eso. Bueno, no entienden en la mente, pero sí lo entienden en la práctica. Voy a ponerles ejemplos. ¿A dónde se fue a pasear la Claudia cuando el Carlos Ahumada le dio a su esposo dinero, al anterior, a Carlos y más, un mes? Bueno, uno pensaría que se fue a China o a Rusia o a, bueno, a Corea del Norte, a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela. No, cuando le dieron dinero a su esposo para que se fueran a pasear, se fueron a Europa. ¿Por qué no se fueron a un país socialista o comunista? Porque no son tontos. ¿Creen que nosotros, los mexicanos, sí somos tontos si quieren imponernos una dictadura donde el gobierno determine todo y sea dueño de todo y las leyes no valgan para los dirigentes? Por eso López Obrador dice que él está por encima de la ley. Pero miren, cuando alguien está por encima de la ley, entonces se acaba la sociedad, las jerarquías. Supongamos que tenemos una máquina bien organizada y que una de las partes se sale del conjunto y se pone arriba. Todo se destroza o por lo menos se interrumpe o por lo menos no funciona. Esta forma de gobierno la inventaron, pues, los griegos y los franceses. Los griegos de una manera sencilla para poblaciones pequeñas de unas 15 mil, 20 mil personas. Y los franceses para ciudades de cientos de miles de personas o millones de personas. Los griegos fueron dominados por los romanos y algo de su organización pasó a Roma con lo del Senado. Bueno, que quitaron los reyes, los que gobernaban con un poder divino, vamos a decir, y que nadie les podía decir nada. Que estaban por encima de la ley y que su palabra era la ley, como dice José Alfredo Jiménez. O como dijo Luis XIV, el Estado soy yo, es decir, yo soy todo y ustedes no son nada. O como dice el Quecas, que él es el pueblo o el representante del pueblo, pero el pueblo no existe. Lo que existe son un montón de personas. Bueno, el pueblo seríamos todos, todos, absolutamente todos los mexicanos. Pero el Quecas dice que el pueblo son los que lo siguen a él y los demás, pues quién sabe que seremos extraterrestres. Y que él gobierna para sus mascotas y para los demás no gobierna. Pero es una hipócrita. Porque sus asesores financieros son los ricos. Y sus hijos, los hijos del Quecas, son los que les dan los contratos. Y entre todos roban a la nación con la corrupción. Nuestros fundadores de este país quisieron que hubiera una democracia. Por eso nos separamos de España. Y aunque hubo intentos de hacer reinados o reyes o emperadores, no funcionó. Dictadores sí, como Santana, que estuvo en 11 ocasiones en la presidencia de la república. No que 11 veces haya sido presidente, sino que fue presidente en algunos periodos. Y entonces se iba a su hacienda de manga de clavo. A él le gustaba mucho jugar gallos y otras cosas. Y era enamoradizo y una vida buena. Y ahí en Veracruz él tenía un paraíso. Y cuando se enfadaba de gobernar, se iba al paraíso. Pero entonces gobernaban otros, o los liberales o conservadores. Y cuando ya no le gustaba cómo se estaban poniendo las cosas, iba y quitaba a los vicepresidentes. Bueno, pero López de Santa Ana tenía la enfermedad del poder. Quería mandar, aunque destruyera ejércitos y aunque vendiera partes de la patria. Lo que quería era mandar. La única cosa buena que tenía es que él nunca mataba a los mexicanos que eran sus enemigos. O los incorporaba a sus ejércitos, o los dejaba libres, pero él no asesinaba a mexicanos. Todos los defectos tendría Santa Ana, pero no el de matar mexicanos. Esta república nunca ha cuajado, nunca se ha hecho, se ha intentado y se intenta y se intenta. Y no falta un dictador como Santa Ana, como Porfirio Díaz, como Victoriano Huberta, como los revolucionarios y Carranza y otros que querían perpetuarse en el poder. Todos han querido perpetuarse en el poder. El que inventó cómo fue Lázaro Cárdenas. Él se inventó cómo haciendo el PRI, bueno, el PNR y los abuelitos, el papá y el abuelito del PRI. Y dividiendo la sociedad en sectores y controlando a los dirigentes de esos sectores. Los militares, los campesinos, los obreros, por lo menos los maestros. Entonces, teniendo controlados a los dirigentes, él dirigía el país o dirigió el país. Y dejó esa estructura para que los demás presidentes hicieran lo mismo. Hasta Cedillo. Nada más que también la sociedad mexicana tuvo un anhelo, allá por el 68, de liberarse de esa dictadura perfecta que era el PRI. E intentar algo así como un socialismo, pues vamos a decir, light. Pero Díaz Ordaz terminó con todas las ilusiones de los que querían una renovación política de México sin violencia. Y después los que siguieron eran populistas, como nosotros sabemos. Un populista es el que está por encima de la ley. Y lo malo es que Dilapida gasta todo lo que existe y luego pide prestado, se endeuda el país. Y luego vienen devaluaciones y muchas cosas penosas para todas las personas, para todos los mexicanos. Con Fox para acá. Bueno, Fox es un... Pues no sé cómo decirle. Porque su lema, saquemos al PRI de los pinos, pues funcionó. Pero luego no se animó a nada. Le dio miedo. Además no tenía carácter, no tenía... Tenía popularidad y tenía forma de comunicar, como el Kekas. Pero así como el Kekas, que él no tiene nada, porque ahora que se vaya se va a descubrir que detrás del Kekas y dentro del Kekas no hay nadie. Hay un vacío, un vacío ideológico y un vacío existencial. Él se nutre de mandar, mandar o aparentar que manda, que dirige todo, hasta las noticias, hasta el pensamiento de las personas. Que compra a todos, que los compra con dinero o que los asesina. Porque hay poco a poco, lo de Carlos Urzúa y otros, se va sabiendo que no era así nada más. Que entraron a la casa de Urzúa unos vestidos como de militares. Que iban por unas memorias UCB y parece que las recuperaron. Y la familia, bueno, cuando asesinan a alguien, tanto los criminales narcos o, en este caso, los criminales del gobierno, amenazan a la familia y la familia se tiene que quedar callada, por supuesto. O se callan o los matamos. Ahora, regreso a lo que estaba yo diciendo antes. Miren, como no vamos a proponer la lucha armada, porque esa va a fracasar, si se diera, produciría mucha muerte, mucho desorden, la destrucción de lo que tenemos por las quemas. Bueno, ya está la destrucción, en las quemas de coches, de negocios. Y nadie quiere detener esa destrucción de bienes que no se pueden reponer. Aquí en la región, pues han quemado, pues muchas, muchos empaques. En empaques, pues empaques, de limón, de aguacate, de melón. Han quemado miles de vehículos, de empresas y también particulares. Esa es una pérdida de la riqueza nacional. Y eso se haría general. Entonces, vendría una lucha porque dicen que son 173 los grupos delincuenciales, con unos cinco que son predominantes. Los principales, pues son las cuatro letras y el cártel de Sinaloa. Esos son los que tienen aproximadamente como un 30% de controlado en el país. Los otros grupos, los 170, pues son pequeños como los que tenemos nosotros en Los Reyes, en Pinsándaro, en Arteaga, en Tumbiscatío, en Aguililla, en Cualcomán, en Tancítaro, en la Sierra Tarasca, en Colima, en Tepalcatepec. Son pequeños grupos que no se quieren que tarde o temprano se van a enfrentar entre ellos mismos. Entonces, estamos como sentados en un polvorín. Porque, otro estudio, pues, más serio, no es un 30% del país el que está dominado y gobernado por los narcos. Es un 80% del país. Y eso lo puede uno comprobar. ¿Cuántos estados de la república ya son gobernados por los narcos? Y los gobernantes son puestos por los narcos. ¿Y a cuántos aspirantes han asesinado los narcos en estos días? 17. Y eso que son aspirantes. Bueno, entonces, allí está la realidad. Y lo que les estaba diciendo que parece que es una tontería. Y que el sistema capitalista funciona solo a través de vender a crédito. Pero luego vienen esas grandes crisis como la de 2007, 2008 y 2009. O las anteriores, la de 1929. Esas crisis son recurrentes. Recurrentes quiere decir que el capitalismo produce crisis económicas en las que se destruye la economía de un país o de todo el mundo. Cuando aquí Salinas dejó muy poco dinero cuando se fue y Cedillo tuvo que hacerse cargo de esa pérdida de capital y que entonces iba a quebrar México. No iba a poder pagar sus deudas. Bill Clinton prestó primero 20 mil millones de pesos y luego más dinero. Y no quebró porque si hubiera quebrado la bolsa mexicana, se lleva entre las patas a todos los latinoamericanos y hubiera afectado a Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, para prevenir una crisis interna y mundial, sería el efecto tequila que decían, prefirió prestarnos dinero y Cedillo lo pagó. Cedillo pagó todos, creo que eran 40 mil millones. Los pagó todos antes de irse. Ese capitalismo de compre hoy y pague mañana es muy frágil. Y el que compra hoy y hay una devaluación o una crisis, pierde todo. Porque ya no tiene con qué pagar. Se devalúa la moneda. O hay una crisis económica, como la del banco ese. De Estados Unidos, que Lehman Brothers, que fue el que causó el iniciador de una crisis económica muy fuerte en mil novecientos. Perdón, en dos mil y tantos, dos mil nueve, siete, ocho y nueve. Si nos salimos de ese sistema de compre ahora y pague mañana. Cuando se venga una crisis que se va a venir, lo que uno tenga es de uno. Entonces, si yo tengo una casa que compré, esa casa cuando se venga una crisis, no la necesito vender o no. Me la recogen porque está hipotecada. Y lo del celular que les habrá de dar risa, pero hay muchas personas enfermas y además esclavas del celular. Y no pueden platicar con nadie porque el celular les quita la atención. Entonces, ya no hay una comunicación profunda entre las personas. Esas familias donde cada quien van a un restaurante y cada quien trae su celular y ahí están agachados, jorobados. Y nada más comen y siguen con el celular. Pero esa cultura va a hacerse universal. El celular va a ser la causa de la incomunicabilidad humana. Y el que no se comunica con los demás sufre muchos traumas. Él mismo, un trauma es una herida emocional. Y las heridas emocionales echan pus, se pudren, envenenan. Y entonces una persona que es esclava del celular no puede amar. No puede amar. Ni se deja amar. Luego iré diciendo algunas otras cositas, pues. Lo del celular pueden reírse, ustedes, todo lo que quieran. Lo de las tarjetas de crédito y demás, ríanse todo lo que algunos quieran. Lo único que estoy diciendo es que necesitamos cambiar nuestra mentalidad nosotros. Y el que no quiera, pues que no quiera. Pero el mundo tiene una corriente tan fuerte que por fuerza nos va a entrellevar a todos. Y ahora que van a ser las votaciones, pues nos quedan tres meses, marzo, abril y mayo. Ya verán ustedes cómo se va a poner la cosa de difícil. Para los que pretenden ser candidatos y para los que son candidatos de los partidos. Y otro día les hablaré, pues, que también necesitamos salirnos de los partidos. Bueno, pero me van a decir. Padre, es que un partido es como una piñata. Un candidato necesita ayudantes, promotores del voto y demás. Normalmente no les pagan nada. Pero les prometen un empleo. Del que van a poder vivir y van a poder hacerse riquitos o ricotes. Pero solo si gana el candidato. Pero son varios, pues, para una presidencia como de Zamora. Pues son varios los candidatos del PRI, del PAN, del PRD, Morena, Partido del Trabajo, El Verde. Muchos ya saben que no van a ganar, pero quieren nada más que la gente vote por ellos. Para que conserven el registro y también para que les den dinero. Porque el gobierno da dinero a los partidos. Y por eso los tiene maiciados. Porque el día que se acabe el sistema de partidos, ese día no podrían subsistir, ni prometer, ni nada. Naturalmente que me podrían ustedes decir. El día que ocurra eso, padre, va a haber un desorden tremendo. Porque los que tengan más dinero son los que van a gobernar. Pues ya lo están haciendo. Y tengo un chisme, pero ese es un chisme. A ver si alguien me ayuda a dilucidarlo. Es cierto que la Claudia fue asesora de un panista, de un presidente panista. Esa es la última noticia que he oído, pero como no la he podido corroborar. Pero si encuentran esa falla, porque la Xochitl pues trabajó con Fox. Pero si ahora la Claudia fue asesora del grupo que apoyaba a un presidente para conseguir votos. Pues sería el colmo. Pero esperemos que eso no sea cierto. Bueno, voy a contestar sus preguntas o a recomendar sus aportaciones. Bueno, siempre le digo a José, que en la mesa de hoy en la tarde, por lo menos, me acordé de caridad. Bueno, N.O., gracias. José, buenas noches. José Cervantes, se escucha bien, padre. Gracias, Sergio Aguilar López, saludos, padre. Checo, buenas noches a todos aquí con el padre. Bueno, buenas noches a todos. Sergio Aguilar López, saludos, compa Checo. Checo es Sergio, yo creo. No, ¿quién es Checo? A ver, ah, sí, aquí está Checo. Bueno, N.O., el CACAS es la autoridad moral, está por encima de la ley, redactada su versión propia de Carta Magna, el Estado soy yo. Sí, así es. Y no entiendo por qué el pueblo se resiste, no se resiste a que alguien se ponga por encima de la ley. Sí, de por sí, que los mexicanos somos tramposos en la ley. Mauricio García, padre José y comunidad, buenas noches. No cabe duda que Michoacán se cuece aparte. De ahí salió José María Morelos. Usted reparte de esa estirpe libertaria. Y una maestra que se aventó un discurso. Bueno, sí, pues, el norte y Michoacán. Bueno, Michoacán, en la época del Virreinato, junto con Querétaro, y con Jalisco un poco, y con Guanajuato. Pero Michoacán era la fuente de todos los levantamientos y pronunciamientos. Y yo creo que fue la formación que recibieron los sacerdotes en aquel seminario de San Nicolás. El que está enfrente de la catedral y que ahora es, pues, el palacio de gobierno. Ahí se formó Morelos, se formó Hidalgo y todos los sacerdotes, michelenas y quién sabe cuántos. Ahí se formaron la mayoría de los independentistas. Bueno, sí, Michoacán, así fue eso. Como ahora es uno de los narcos más importantes de este rumbo, que son varios. Bueno, entonces, a veces la persona usa su inteligencia y su valentía para el mal. José Cervantes, tristemente, Claudia, seguirá al frente del gobierno. El señor Andrés no dejará el poder así como así. Este señor logró su objetivo y difícil lo dejará. Aquí el narco juega un papel importante para que el loco de palacio siga ahí. Tienes razón, José Cervantes, pero no nos demos por derrotados. No. N.O. Antidoping a los candidatos y servidores públicos supervisados por las madres buscadoras. No, N.O. Yo creo que sería mejor que las abuelitas les hagan ese examen. Mauricio García, un discurso en donde describe los problemas que existen en México y lo que está haciendo el fraude hablador que vive en el palacio. Sí, Mauricio, por ideas no paramos. José Cervantes, Xochitl está rodeada de gente que quiere el poder. A ver, ellos ya ocupan puestos en el Senado de Diputados. Sí, ya se repartieron el pastel. Sí, José Cervantes, triste realidad. José, 1976 también, entraron a la casa del papá de Lore de Mola seis meses atrás y también se llevaron memorias. Afortunadamente, bueno, y le pongo, él no estaba ahí. No, la salud, la seguridad, la educación y el libre tránsito son los pilares que encuadran la investidura presidencial y falló en todas. Es un inútil, no, es un malvado. Gabriel Castellanos, así como va el PG, se irá a Cuba antes de que termine su fuero. Así como voló Peña Nieto a España, yo creo que quisiera entregar la banda de próxima presidencia. Presidencia. Posiblemente es que Estados Unidos va a apretar un poquito después de las elecciones. Después de noviembre. De que son las elecciones en Estados Unidos. Depende pues quién quede. Si queda Biden o si queda Trump. Pero Trump es abusivo con López Obrador. López Obrador es su sallo. López Obrador es el sallo de Trump. Es decir, es el abusador, el que hace bullying, el que se burla de López Obrador. Tere Villafana. Buenas noches, padre, pidiéndole a Dios por su salud. La de todos los de este grupo y que lo cuide en su nuevo ministerio y lugar de evangelización. Sí, muchas gracias, va a ser en Apatzingán. Pues ya ven que ya casi tengo vacío aquí. Dice N.O. No siempre se llevan al príncipe al norte para presionar o golpear a los reyes del sur de cualquier ámbito. Y el Cacas será la excepción, posiblemente. Adriana Ávila. Hola, padre, qué gusto verlo en vivo. Adriana, qué gusto tenerte aquí. N.O. Marasmo Colectivo por Celultis. N.O. De Fox fue asesora de campaña y Marta la corrió. Ah. Bueno. Marta quería Fox para ella sola. Ame, pa. Saludos, padre, desde Chihuahua, desde la ciudad de Chihuahua. Saludos, Ame. Kevin Dávila Méndez. Buenas noches, mi estimado José. Iniciando la semana con una buena plática. Sí, muy sencillota. Carlos Rodríguez. Vica el Cacas, el mejor presidente. Ah, viva el Cacas, el mejor presidente de los narcos, aunque les arda. O sea, a mí no me arde nada. Ahora, ahorita el Cacas necesita vitacilina en todo el cuerpo. ¿No ven cómo le salió una perrilla? Bueno, qué hermanos perrilla. Una infección nerviosa en un ojo. Luego le va a seguir al otro y luego al otro, por supuesto. Filiberto Delgado. Sí, Melchor Ocampo. Melchor Ocampo y Luis Mora. Y un montón de... Otro día hago una lista de todos los independentistas que eran de Michoacán. Ignacio Hernández. Buenas noches, Padre José Luis. Muy edificantes sus platiquistas. Me gustan mucho. Bueno, muchas gracias. Amando Mosqueda. Padre, ¿qué podemos hacer en contra del cobro de cuotas y de los levantamientos? Bueno, eso lo platicaré más adelante. Pero es decir, quiero decir, sí se puede decir, hacer, pero aquí se necesita algo más que palabras. Rocío, Padre, que gusten saludarlo igualmente a sus seguidores desde el norte de Carolina. Que tengan una feliz y bendecida noche. Muchas gracias, Rocío. A Diana Ávila. Padre, cuando se cambie, continuar transmitiendo en este canal. Sí, pues el canal es independiente de donde esté. Y de hecho, pues la casa que me prestaron ya no tenía luz. Ya le puse la luz. Creo que tiene internet y lo cortaron, pues ya en esta semana o reconecto ese o pongo otro. Ya cuando me vaya de aquí, me voy a ir de aquí el día 5. Ya tendré allá donde transmitir, si Dios quiere. Mari Carmen López. Hola, buenas noches desde Texas. Bueno, Mari Carmen. A Diana Ávila, el tutupiche. Bueno, aquí le decimos perrilla, pues no sé por qué. En cada lugar tiene un nombre especial. Mari Carmen López. Ay, padre, usted me hace reír. Pues son ocurrencias así tontitas que tengo de vez en cuando. En Vietnam, el fraguín era una forma de relevar del mando a cualquier sargento. Y a un cobrador de cuotas sería algo parecido. Bueno, voy a dejar ese tema en suspenso. José 1976. Gracias a todos los del grupo. Un fuerte abrazo. Seguimos pidiendo por tu esposa Caridad. Ignacio Hernández, Claudia. Sean, bueno, estás seca del cerebro. ¿Cómo podría ser asesor de alguien? Bueno, en alguna ocasión estuvo joven y no era fanática del Quecas. Adrián Ávila, manitas. Adrián Ávila, manitas. Filiberto Delgado. Siempre he dicho que la cuna de la independencia es Michoacán. Sí lo es, pues. Pero, ah, bueno, es que el obispado de Michoacán antes abarcaba también una parte de Guanajuato y de Querétaro. Filiberto Delgado. No solo por los líderes, inclusive los combatientes eran muchos michoacanos. Sí, sacerdotes. José Mendoza, el Quecas tiene que tener cuidado porque le puede hacer compañía al presidente de Honduras que está de vacaciones por este lado. Bueno, pues sí, también puede ser que le den hospedaje ahí junto al señor Loera. Tamara Naranjo, padre, vivo en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Viví en Los Reyes. Ya hay cobardía. Ve al sindicato minero y el magisterio agachados a Morena. Sí, mira, Tamara Naranjo, tienes toda la razón, pero luego daré alguna explicación. Es que no se puede. Una sola persona no puede contra todos. Y si los dirigentes, como siempre, se venden o los desaparecen. Porque allá en mi pueblo, mi mamá era pues de un ejido. Mi abuelo era fundador de los primeros ejidos que hubo. Y hace como unos 20 años, un comisariado ejidal fue secuestrado por los mañosos. Y lo obligaron a firmar, pues, que cedía unos terrenos del cerro muy grandes. Y allí ya luego otro mañoso se puso a hacer un fraccionamiento. Y pues era normal que no se pudiera hacer nada. Porque pues lo iban a matar. Si no firma. Ah, es que ya le dicen Tutupiche López. A López, sí. Pues yo creo que habría alguien que pueda hacer un hashtag. Ah, Tutupiche López. Adrián Ávila. López tenía muy feo esa perrilla. Hasta parecía que traía brotado el párparo. Sí, y eso que tienen los mejores médicos. Y a su esposa, que lo quiere mucho. Adrián Ávila. Tal vez López será vecino de García Luna. Podría ser, ¿por qué no? N.O. Si lo que se siente, se piensa, se dice y se hace, no va en la misma dirección del cuerpo de... Se enferma como el del caca. Sí, así es. Bueno, N.O. Las mentiras se somatizan. Bueno, todas las emociones que son negativas, nos enferman. Y a veces también las positivas, porque cuando alguien está debil del corazón, que no haga emociones ni de enojo ni de alegría, porque petatea. Bueno, amigas y amigos, buenas noches. Que Dios los bendiga.